Música No te preocupes por mí, guárdate tu recalito Música Desde que ya no te vi, me hambre de cuidar conmigo Ahora te hace distinguir, si me quieres un poquito Música Ahora es que lo iba a decir, no te salió ni tantísimo Música Cuando me sentí morir, creo que me escucho yo sí Me dio olvidarme de ti, y me encuentre mi labio Música Cuando hay buena voluntad, si se ve, el camino se endereza Pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír, que morirme de tristeza Música Y yo por ahí, no hay mal que por bien no venga Música Y ahora que no estás aquí, no falta que me entretene, no te preocupes por mí, ya lo que más te convenga Música Pues el alma sabe más, pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír, que morirme de tristeza Música Y la forma, como dice Música Arriba Música 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 Porque dicen, mi dedo en el mundo me está derrotando Yo no tengo evidencia de nada por ser vagabundo Pero sé que mi polvo de clara me está adorando ¿Y dónde está mi chula? Yo no tengo evidencia de nada por ser vagabundo Yo no tengo evidencia de nada por ser vagabundo Ni espero, ni nada, ni nadie poder separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así cuando no se borran Pa' poder eliminar tantas cosas tendrían que matar Que de veras demás me lo dices de frente Y me piensas a mandar una carta me corta la escribo Y este Dios corazón me lo exijo mirando la cara Y si lleno de amor en tus ojos me voy de tu vida Porque estoy como soy sin razón de hacer señal Amén